¿Qué tal chicas? Vamos a comenzar. Hoy vamos a aprender una nueva puntada. A esta puntada se le conoce como punto festón. Se realiza de la siguiente manera. Vamos a utilizar dos líneas. Yo voy a utilizar estas dos. Y comenzamos insertando la aguja en la segunda línea. Avanzamos una zancada en la primera línea. Insertamos la aguja en línea recta. De esta manera. Pasamos el hilo por detrás. De esta forma. Y así nos ha quedado nuestra primer puntada. Ahora, volvemos a avanzar unos 3-4 milímetros adelante en línea recta. Pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja. De esta manera. Y jalamos nuestro hilo. Y así ha quedado nuestra segunda puntada. Continuamos. Insertamos la aguja en línea recta. Pasamos el hilo por detrás. Y jalamos. De esta manera. Siempre hay que mantener tensado nuestro hilo para que no se nos venga hacia atrás. Siempre hay que mantenerlo tensado. Hacia acá. Volvemos a avanzar. Sentar el hilo. Adiós. Gracias por ver el video Y para finalizar sacamos el hilo para cerrar Enseguida donde terminamos el primero De esta manera Ahí cerramos Hacemos un nudo De esta forma Y cortamos Como pueden observar Atrás queda de esta manera Por enfrente nos ha quedado así Hacemos un nudo Hacemos un nudo